En el día de hoy vamos a desbloquear al completo el nuevo Stumblepass de Stumbleguys 0.46 Y es que como ya sabéis soy creador de contenido oficial de Stumbleguys y me han dado acceso anticipado al Stumblepass antes de que salga Así que como no puede ser de otra forma os lo voy a enseñar en este vídeo al completo y lo desbloquearemos absolutamente todo Pero es que además por si fuera poco os recuerdo que tenéis un sorteo activo de gemas gratis de Stumbleguys Y que si queréis participar simplemente tenéis que darle like a este vídeo y estar suscritos al canal Con la campanita activada así que dicho esto vamos Stumbleguys Bueno 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 ya estamos por aquí y chavales antes de enseñaros el Stumblepass os tengo que hablar de dos cositas muy importantes Y la primera de todas ellas es que ya chicos y chicas si os vais ahora mismo a la tienda de Stumbleguys tenéis una skin totalmente gratis Ya os avisé de esto mismo en un vídeo ha llegado el momento así que ya tenéis totalmente gratis la skin Carnivaler de Stumbleguys Ahí está y encima legendaria Y lo segundo y también muy pero que muy importante es que la actualización 0.46 de Stumbleguys ya está disponible Y tenéis un nuevo mapa disponible El mapa está solamente disponible en los nuevos eventos Y como ya sabéis es el mapa de Stumbleguys y como ya sabéis es el mapa de Treasure Island Y os lo voy a ir enseñando todo uno por uno Así que dicho esto primeramente vamos a desbloquear todos los niveles Madre mía las gemas, madre mía las gemas Grande Cristian, gracias por suscribirte máquina Seguimos, seguimos, seguimos Veintiocho, veintinueve y treinta Desbloqueado al máximo Tenemos todos los niveles pero nos falta activar el Stumblepass Así que como no puede ser de otra forma lo activamos también Pues bien chicos y chicas os puedo anunciar ya que la primera skin que vamos a recibir En el Stumblepass de Stumbleguys 0.46 es Velocity Aquí la tenéis chavales Legendaria Va en patinetes Y la verdad es que no está nada pero que nada mal Pero ya os voy adelantando que la mejor de este Stumblepass es la del final Y es especial Grande Luis, gracias por suscribirte maquinón Seguimos con más chavales Si es que aquí todo va a seguir siendo igual en el nivel 1 Tendremos también una tirada común o mejor Y vamos a ver que nos toca Vamos a ver que nos toca Un poquito de suerte, una rara, nos renta una rara Una común, ahí está el piorer Segundo nivel que se mantiene igual chicos Raro mejor Y vamos a tirarlo como no puede ser de otra forma Así que a ver que nos toca A ver que nos toca Vamos a ello Y... ¡Epic! Rara, madre mía chicos Esto es una ruina Ojito con esto chicos Porque se mantiene también igual el nivel 3 Tendremos 10 fichas Stumble Y 50 gemas Ya sabéis que nos interesa muchísimo tener el máximo de gemas posibles Dado que las fichas de Stumbleguys ya no tienen apenas valor Así que en ese sentido Muy bien El cuarto nivel se mantiene igual con 50 gemas Y chavales Ojito al quinto nivel Porque sigue también igual Con uno mejor Pero tenemos nueva animación de burla La animación de burla en concreto Que tendréis en ese nivel chicos y chicas Es esta de aquí Y será la animación del gusano ¿Qué os parece? Buenas noticias chavales Se mantiene la rara o mejor Así que vamos a tirarla Y sí que tengo que decir Que no ha habido muchos cambios Respecto a la 0.45 A la 0.46 Grande Muchísimas gracias por suscribirte también Daisy Y nos toca una skin épica Os tengo que recordar Que hubo muchísimos cambios Del Stumblepass 0.44 Al 0.45 Pero por suerte En el 0.46 Se han mantenido Todos más o menos igual Aunque hay algunos cambios Así que eso De lo que cabe Está bastante bien Seguimos porque este nivel Se va a mantener igual 10 fichas Stumble Y otras 10 fichas Stumble 50 gemas Que se mantienen Y 10 fichas de Stumble Que se mantienen Junto a la comuna o mejor Chicos También se mantiene esto A ver que nos toca A ver que nos toca A ver, a ver, a ver, a ver Un poquito de suerte Un poquito de suerte en comuna o mejor No creo, ¿no? Cuidado Que pasan cosas chidas Una épica en comuna o mejor Ah, inusual Stabicade Ojito Porque también se mantiene La rara o mejor En este nivel No está nada mal Ya sabéis que la rara o mejor Es una ruleta Donde si tienes un poquito de suerte Te puedes tocar algo muy chulo Y chavales Obviamente no va a ser mi caso Aunque nos toca una alienígena verde Que no está nada mal Y mucho ojito En el nivel 11 Que es el que estáis viendo Ahora mismo en pantalla Porque aquí sí que sí Chicos y chicas Tenemos cambios importantes Y es que chicos En vez de tener Una expresión Y una animación En el nivel 11 Del Stumblepass 0.46 Vamos a tener Dos pisadas Las pisadas en concreto No están todavía metidas En el juego Así que os las voy a enseñar Con el vídeo Que me ha mandado Stumbleguys Y es que como veis chavales Son unas pisadas Muy similares A las de las banderas Que han ido metiendo en el juego Las del Stumblepass de pago Dirán básicamente Bye bye Que en español es adiós Y después las gratuitas Que son las de aquí abajo Serán con el texto Ja 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 Que es como si se estuviera riendo Así que chavales Ahí lo lleváis Y seguimos Porque este nivel Que estáis viendo ahora mismo También se mantiene 50 gemas Que conseguiremos En el nivel 12 La reclamamos Y atentos chicos Porque se mantiene también La del nivel 13 10 fichas Y ruleta Como uno mejor Que tiramos ahora mismo A ver que nos toca A ver que nos toca Como uno mejor Un poquito de suerte A ver a ver a ver a ver A ver Inusual Ah chicos Estumble Julia Nivel 14 Que será raro O mejor también Y vamos a ver Que es lo que nos toca Y grande José Rojas Que se acaba de suscribir Al canal Si tú también quieres A ir en mis vídeos Suscríbete ahora mismo Y dale like a este vídeo Y nos toca una duplicada Cuidado chicos y chicas Que tenemos un cambio En el nivel 15 Y se mantendrán Las gemas En el Stumblepass Gratuito Pero tendremos Una nueva animación En la parte de pago Aquí tenéis La que será la animación De burla Que podremos conseguir En el nivel 15 Y chavales Decidme abajo En los comentarios Que os parece Pero bueno Dentro de lo que cabe No está nada Pero que nada mal Seguimos con más Y es que el nivel 16 Y el nivel 17 Se mantienen igual Tal y como estáis viendo Y vamos a tirarla Como uno mejor Vamos a tirarla A ver que tal Una legendaria Me rentaría bastante Si no una épica al menos Pero chavales Cristiano Waldo al menos Y eso Madre mía Nos toca Cyberpunk Nivel 18 19 y 20 Que también se mantienen Igual tenemos La raro mejor Que eso nos gusta a todos La buena ruleta Así que chavales Vamos a tener Una legendaria Puede ser Una épica al menos Bueno una épica al menos No está mal chicos Ahí está 10 fichas Y atentos chavales Porque tenemos novedades En el nivel 21 Y es que chavales En vez de tener Una animación de burla Y una ruleta Como uno mejor Vamos a tener Una pisada nueva Y una ruleta Como uno mejor La pisada en concreto Va a ser esta de aquí chicos La que se llama Match 10 Y como veis Es como un tipo De energía azul Que no se ve muy bien En la lobby Pero me imagino Que en partida Se verá mucho mejor Así que bueno No está mal Pero no me termina De convencer mucho Seguimos Que esto está a punto De acabarse No olvidamos por supuesto La ruleta Como uno mejor A ver que nos toca A ver que nos toca Rara Como un Madre mía chicos Que pedazo de ruina De Stumblepass Rara o mejor Que aquí yo creo Que vamos a tener Un poquito más de suerte ¿Verdad? Stumbleguys ¿Verdad Stumbleguys? ¿Verdad Stumbleguys? ¿Verdad Stumbleguys? Que ruinón chicos Y cuidado chavales Que en el nivel 23 Tenemos una nueva novedad Y es que se mantienen Las 50 gemas Pero en la animación Se cambia por un Nuevo emote El emote en concreto Chicos y chicas Tengo que decir Que a mi me gusta bastante Y es este de aquí El que estáis viendo Aquí a la derecha El emote De chill No está mal Aunque si que es verdad Chicos Que noto tal vez Que este Stumblepass 0.46 Es un poquito peor Que el anterior Nivel 24 Que se mantiene igual Pero cuidado chicos Porque en el nivel 25 Cambiamos de nuevo Se mantienen las 50 gemas Eso sí Las pisadas Se cambian Por un nuevo gesto Que está chulísimo Aquí lo tenéis chavales Tengo que decir Que esto es una locura Aquí 10 de 10 Stumbleguys Y básicamente chicos El Stumbleguys Saca una guitarra eléctrica Y se pone a tocarla Muy pero que muy guay Decidme en los comentarios ¿Qué os parece? Y no olvidéis Esto lo podéis conseguir En el nivel 25 Nos quedan solamente 5 niveles chicos Cuidado que se viene lo chido Y aquí en el nivel 26 Se mantiene igual Ruleta rara Y 10 fichas Stumble Así que tiramos la ruleta Vamos Stumbleguys Dame algo bueno eh Hoy la ruleta chavales De Stumblepass fatal eh De verdad O sea Terrible 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 Aunque al menos ahora Madre mía Que ruina chicos Nivel 27 chavales Que se mantiene igual Como uno mejor Pero la animación Es diferente Muy atentos Que os la enseño ahora Y en la ruleta común Que nos toca En la ruleta común Que nos toca A ver a ver a ver A ver épica al menos ¿No? Épica al menos Bueno épica en común o mejor No está más dentro de lo que cabe Y chavales La animación del nivel 27 Es igual que lo que habéis visto En el nivel 25 Tendremos el baile de guitar solo Pero esta vez En animación Tengo que decir Que me gusta mucho Pero bueno No me gusta que sea lo mismo Que como tal Nos dan en el nivel 25 Ahora sí que sí Se viene lo chido Chavales Nivel 27 Se mantiene la ruleta Épica o mejor Pero se cambia la expresión Vamos a tirar la épica o mejor A ver si nos toca Algo de suerte Os imagináis Que me toco una especial Vamos O sea una locura Pero ni de coña Y chavales Nos toca una lísera skin épica Que seguro que tenemos Madre mía Que ruinón Y ojito chavales Porque el emoji Que vamos a tener En el Stumble Pass gratis En el nivel 27 Es este de aquí Que estáis viendo ahora mismo El ups ¿Vale? No está mal Pero como digo Me ha decepcionado un poco Esperaba tal vez algo mejor Pero bueno Aquí lo tenéis Y ahora sí que sí chavales Vamos con el mejor nivel De este Stumble Pass El nivel 29 Tengo que daros la buena noticia De que se mantiene Una skin especial En este Stumble Pass También se mantiene La ruleta raro mejor Vamos a tirarla Antes de desvelaros ¿Cuál es la skin especial Que vais a poder conseguir En este Stumble Pass? Y chavales ¿Qué nos toca? ¿Qué nos toca? Épica al menos Por favor Madre mía chicos El peor Stumble Pass Respecto a ruletas Que he tirado en mucho tiempo No sé ni hablar ya Y chavales En el anterior Stumble Pass La skin especial Que nos daban Era el Sensei Firefish Pero en este Stumble Pass 0.46 La skin especial Que nos van a dar Es... El Apocalypse Aquí lo tenéis Chicos y chicas En esta beta No sé por qué sale Como una skin legendaria Pero es una skin especial Cuando se meta en el juego Y tengo que decir Que está muy pero que muy bien Es una skin chavales Que además Es diferente A lo que hay actualmente En Stumble Guys Como veis Va encima De un tipo de tableta Voladora Con propulsor O sea básicamente Lo que significa Es que no va pisando El suelo Sino que va encima De esta tableta voladora Y chavales La verdad Es que es increíble Mirad los cohetes Que tiene ahí En los propulsores Los efectos También increíbles El pelo como lo tiene También como va vestido La verdad es que está Muy pero que muy bien Y impone bastante La skin No sé A vosotros ¿Qué os parece? Decidme en los comentarios Y chavales Por supuesto Si habéis llegado hasta aquí No olvidéis dejar Un pedazo de like Y suscribiros al canal Pero eh Que no hemos terminado Todavía Nos falta El último nivel Y chavales Os tengo que anunciar Que el nivel Número 30 Tendrá como expresión Especial El abrazo Y por último Pero no menos importante En la parte gratuita Del Stumble Pass En vez de tener Unas pisadas Tendremos Una animación Os la puedo enseñar En animación de burla Pero supuestamente Va a ser una animación Normal Y es esta de aquí O sea Super random Se pone como a flotar A volar No termino de entenderla muy bien Tal vez no está acabada Y cuando la metan En la actualización Será de otra forma Pero chavales No sé muy bien Qué es lo que hace esta animación Decidme en los comentarios What the fuck Así que nada chavales Hasta aquí Este videazo Espero que os haya servido Para saber Todo lo que va a traer El nuevo Stumble Pass 0.46 de Stumble Si ha sido así No olvidéis dejar Un pedazo de like Y suscribiros al canal Con la campanita activada Que a mí me ayuda mucho Y dicho esto Nos vemos En el próximo Vídeo Short o directo Adiós Enchanté Dansé Garçon ¡Sut Gracias por ver el video.